Bueno, vamos a analizar posibles fichajes del Real Madrid. Dentro vídeo. Muy buenas y bienvenido a Jaime Merengue, bienvenido a tu canal madridista. Hoy estamos aquí por fin, ahora que hay un poquito de tregua, antes de que se dispute las semifinales del Mundial de Qatar, con contenido referente a lo que más me gusta, que es el Real Madrid. Y hoy lo que vamos a hacer es analizar a posibles fichajes que pueda llevar a cabo el Real Madrid a corto o a medio plazo. Os voy a explicar a continuación los nombres que tienen más sentido teniendo en cuenta rumores, idiosincrasia, política de fichajes, jugadores que puedan salir y dejar libres sus posiciones. Así que quédate hasta el final del vídeo porque analizamos nombres muy, muy interesantes. Vamos a empezar hablando de Hendrik, el futbolista brasileño, cuya incorporación en el Real Madrid a falta de que sea oficial, pues bueno, está muy avanzada teniendo en cuenta que van a ser unos 50 millones fijos más unos 20 en variables. La operación va a rondar alrededor de 70 millones de euros y su incorporación se hará efectiva en 2024, justamente cuando termina contrato el bueno de Messier-Kagim. Un Messier-Kagim que ha vuelto a los entrenamientos, volvió ayer. Y vamos a ver porque uno de los principales objetivos de Carlo Ancelotti es recuperar a Benzema para la causa para esta segunda parte tan fundamental de la temporada para lograr los objetivos del equipo blanco. Yo creo que la de Hendrik, de todas las incorporaciones que vamos a analizar, es la que tiene más sentido, es la que tiene más avanzada, es la más factible por parte del Real Madrid. El proyecto que le ha presentado Juny Calafat a este jugador, pues se impone al que le puedan ofrecer Chelsea, PSG y FC Barcelona, quienes son unas opciones a las cuales ha decidido no hacer caso el bueno de Hendrik y parece, insisto, a falta de que esto sea oficial, se va a decantar por el Real Madrid. Siguiendo, vamos a ir de atrás adelante la parcela ofensiva, una incorporación a medio plazo porque esta sí que podría ser para alternar titularidades con Messier o ser su inmediato suplente y tener minutos de calidad en esta actual plantilla del Real Madrid. Y no hablo de otro que Cody Gakpo, una de las sensaciones de este Mundial. Tres goles anotó con la selección, con los tulipanes, pero sí que es verdad que quizás su participación o su rendimiento en el Mundial de Qatar fue de más a menos un poquito. La verdad es que es un jugador que está siendo pulido por Ruth Van Nistelrooy, también un viejo conocido por parte de la Casa Blanca. Yo creo que este jugador lo tiene francamente complicado para acabar en el Real Madrid. Creo que su destino está en la Premier League, concretamente en el Manchester United, aunque veremos si el United no se decanta tras la salida de Cristiano Ronaldo por fichar a Joao Félix, quien parece que tiene las horas contadas en el Atlético de Madrid, o veremos si se decanta por el mencionado Cody Gakpo en este mismo mercado invernal. El United tiene panoja, el United está reconstruyendo su proyecto y Cody Gakpo puede ser uno de los nombres clave para la reconstrucción del Manchester United. Y para terminar la parcela ofensiva voy a nombrar a dos que son siempre, bueno yo creo que son eternos para el Real Madrid o eternos rumores para el Real Madrid. El primero es Cristiano Ronaldo que desmintió su fichaje por parte del Al-Nasar. Vamos a ver cómo acontece todo porque es cierto que se ha armado mucho revuelo a lo largo de la Copa del Mundo. Ahora que ya Portugal está fuera del Mundial con un Cristiano Ronaldo que terminó como suplente, perdió el puesto de titular a lo largo del Mundial y es algo que se le ha achacado a Fernando Santos en cuanto a la eliminación de Portugal. Ya es de sobra conocido el desplante que tuvo con el Manchester United, las desavenencias con la vuelta del hijo pródigo a Old Trafford y evidentemente ahora que ya no forma parte de la entidad Red Devil, pues pueda ser una solución teniendo en cuenta, siempre y cuando Cristiano Ronaldo tenga en cuenta que es como segundísima espada, su vuelta a la Casa Blanca, si aceptara este rol a muy corto plazo para darle el descanso a Messier en este mercado de invierno, pudiera ser una opción muy muy remota y yo no soy partidario de ella, pero evidentemente se podría dar el caso y siempre es una opción que se ha tenido encima de la mesa, sobre todo a nivel de rumonología. Es cierto que yo creo que no es una opción real para Florentino Pérez. Y la siguiente opción a nivel de eterno anhelo del Real Madrid no es otro que Kylian Mbappé, quien al parecer, pues aún habiendo renovado el pasado verano por el PSG hasta 2025, estaría ansioso por salir del PSG, Mbappé se arrepiente, vamos a ver cómo finaliza su periplo en esta actual Copa del Mundo, donde ya está en semifinales, siendo el máximo artífice de Francia, siendo uno de los mejores y no el mejor jugador del campeonato, evidentemente optará el MVP del torneo, del desenlace del Mundial, depende de que lo sea o no. Y evidentemente, pues aquí hay mucha controversia, yo quiero que abajo en los comentarios me dejes lo que tú opinas acerca de si se debe perdonar o no el desplante, el doble desplante que le ha hecho Mbappé al Real Madrid. Sin duda a nivel de calidad, yo creo que es incuestionable que es un jugador que va a estar en la órbita del Real Madrid, pero yo soy de los que piensa, insisto, quiero que tú abajo en los comentarios me digas lo que opinas, pero yo soy de los que piensa que no todo vale, que no todo vale y que el Real Madrid está por encima de cualquier individualidad y sobre todo de cualquier ego. Vamos ya al centro del campo y vamos a hablar de Jude Bellingham, un jugador que a nivel de características pues es quizás lo que más le convendría al Real Madrid, pero aquí el principal problema es la competencia que va a haber por hacerse con los servicios de Bellingham. Se habla de que el Liverpool, el City y el Chelsea andan detrás de él, sobre todo con opción preferencial para el Liverpool, de hecho el propio Borussia Dortmund ha manifestado, ahora no recuerdo quién, pero manifestó un miembro del organigrama del Borussia Dortmund conforme pues le gustaría que Jude Bellingham terminara en los Reds y yo lo que creo aquí es que evidentemente el Real Madrid no va a entrar en pujas de 150 millones de euros que yo creo o cantidades similares que son las cantidades a las que yo creo que se va a aproximar la operación Jude Bellingham. También es una lástima porque como he dicho creo que es un jugador que a nivel de prestaciones se adapta perfectamente a lo que pueda necesitar el Real Madrid con las salidas de Kroos y de Modric que más pronto que tarde no creo que a la par pero que van a llegar a medio corto plazo pero el precio puede ser desorbitado para las necesidades del Real Madrid. Siguiente nombre Enzo Fernández una de las revelaciones de la Copa del Mundo fichó por el Benfica por unos 20 millones de euros y ahora mismo pues yo creo que la cifra por la cual acabará saliendo de las águilas estará entre los 80 y los 100 millones de euros una cifra que es muy elevada pero que yo creo que es más alcanzable para el Real Madrid que no la que he mencionado por Jude Bellingham. Yo creo que a nivel de características futbolísticas siendo dos buenos jugadores creo que se ajusta más Bellingham que no Enzo Fernández pero por otro lado creo que evidentemente el tema del precio es un factor es un factor que lógicamente el Real Madrid tiene que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo la planificación y las operaciones de incorporaciones al equipo. Y para terminar un jugador al que Luka Modric no se cansa de recomendar no es otro que es Josko Guardiol central, para mí el central del Mundial un jugador que ya venía mostrando una madurez impropia de esos 20 años de edad que tiene en el RB Leipzig fichado del Red Bull de Salzburgo ahora en el RB Leipzig equipo puente siempre para poder ir a un grande el Chelsea parece que va a apujar fuerte con él no sé el City si también va a entrar en la pomada el Real Madrid aquí yo creo que una de dos o acaba teniendo muy muy claro que ahora va a pasar lateral zurdo bien para darle una competencia real a Mendy o bien porque traspase a Mendy porque le llegue un ofertor y entonces que se lance a Porto Bardiol para que este ocupe el puesto de central o si no yo aquí creo que el Chelsea es favorito para llevarse a este futbolista es cierto que el propio Josko ha manifestado su deseo de poder jugar en un gran club como en el Real Madrid también como en el Chelsea evidentemente y yo creo que aquí este jugador pues se vende al mejor postor porque él al final lo que tiene que hacer pues es intentar ganarse la mejor digamos el mejor plan de carrera para su trayectoria como futbolista profesional con lo cual yo creo que es una operación compleja pero no imposible no creo que sea tan compleja como por ejemplo la de Jude Bellingham o tan incontemplable como la de Cristiano Ronaldo esta es mi opinión acerca de los posibles fichajes de las posibles incorporaciones que puede llevar a cabo el Real Madrid a medio corto plazo para el equipo pues nada lo que quiero es que abajo en los comentarios me digas lo que opinas que des like al vídeo si te ha gustado que seguro que sí y que te suscribas al canal si no lo estás y mañana ya sabes más y mejor contenido aquí conmigo con Jaime Rodríguez en Jaime Rengue en tu canal madridista